El recado y regalo del Mercado Zapata. Aromas, colores, tradiciones y por supuesto sabores. En nuestros queridos mercados no solamente vamos a encontrar fruta, verdura, pollo, carne, sino también los deliciosos antojitos poblanos. Por eso el día de hoy vamos a conocer el recado y el regalo de nuestros amigos del Mercado Zapata. Y es un gusto poder platicar con mi amiga Obdulia López, mejor conocida como María. María, platícanos por favor, ¿hace cuántos años llegaste aquí al Mercado Zapata? Pues hace aproximadamente 30 años. ¿Qué fue lo que te hizo llegar a vender aquí al Mercado Zapata? Bueno, pues mi necesidad porque mis niñas estaban chiquitas y yo fui padre y madre para mis hijas. ¿Cuántas hijas? Tengo cinco, pero pues unos Dios me lo recogió. Pues me siento orgullosa con mi trabajo porque pues llegué acá, pues no, no vendía yo esto. Vendí yo pura memelita y agua. Pues la verdad yo tuve que buscarle qué vender. No había molotes, nadie tenía molotes, decía yo, bueno, si nadie tiene molotes a lo mejor no los conocen, ¿no? Pero pues yo le hice el intento, hice la lucha y gracias a Dios salí adelante con mis molotitos. Mari, ¿y a qué hora te levantas a preparar todo el relleno para los molotes? Porque la comida es muy esclavizada y es muy laboriosa. Sí, pues yo me levanto en su pobre casa a las cinco de la mañana. ¿A qué hora empiezas a vender y a qué hora te vas del Mercado Zapata? Pues yo acá llego a las siete y media al mercado, ya como ocho y media ya hay. O sea, si yo vengo ocho y media ya hay molote de tinga, ya hay una pelona, ya puedo venir a desayunar contigo. ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora terminas de vender? Pues dejamos de vender a las cinco de la tarde, pues ya nos venimos yendo hasta como a las ocho de la noche. Y este es el recado de Mari. Una mujer sola vale mucho y una mujer sola saca a sus hijos adelante con su trabajo y sí, se desvela uno y a veces hasta se esclaviza uno en las fiestas y todo eso. Pero lo primero está en nuestros hijos. Como mujer me siento muy orgullosa por haber sacado a mis hijos adelante. ¿Y cuál es el regalo para nuestros amigos de Aquí Estamos? Pues yo les voy a regalar aquí dos pases para que pasen aquí a echarse unos ricos molotitos. Los antojitos que aquí vendemos les ofrece antojitos pati. Ok, entonces puede ser un vale para dos personas que incluye dos molotes, dos pelonas, dos tostadas, una orden de tacos y un litro para cada quien de agua para que resbalen, ¿no? Mujer trabajadora, valiente, que llegó a este mercado hace 30 años. Ha sacado adelante a sus hijos y cada día consiente a sus clientes con su delicioso sazón. Las mujeres podemos salir adelante con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con mucha dignidad. Este fue el recado y el regalo de nuestro querido mercado Zapata. Miguel Ángel Castañeda, camarógrafo. Edith de Arellano, aquí estamos.